El partido Encuentro Social presentó en la zona continental de Isla Mujeres al candidato a la presidencia municipal, Julio César Osorio Magaña, así como los integrantes de la planilla Regidores de la Comuna, los cuales fueron encabezados por el secretario general del Instituto en el Estado, Rubén Darío Rodríguez García, que aseguró tener todo listo para iniciar el día 14 de mayo con el contenido de la campaña política. Al respecto, Julio César Osorio, candidato a la presidencia municipal, dijo que la intención de haber presentado en esta zona a los participantes del PES fue para que la población tenga presente que se trabajará para todas las personas, con mayor énfasis a las más necesitadas. Nada más señalar que lo hicimos acá en zona continental, porque para nosotros, como lo hemos hecho toda la vida, primero están las gentes que más lo necesitan en zona continental, es muy importante para nosotros, no dejamos de pensar en nuestra ínsula, que es lo mejor de Quintana Roo del Mundo, pero vamos a trabajar arduo también aquí y decirle a los de Rancho Viejo, que también son isleños, que los vamos a tener muy en cuenta, porque para nosotros es muy importante rescatar a esta gente que tiene muchas necesidades. El candidato a la presidencia municipal de Isla Mujeres, junto a su equipo de propuesta de plantilla de regidores, estableció que están preparados y con todo el ánimo para iniciar campaña. De acuerdo a documentos, la planilla quedó de la siguiente manera, Julio César Osorio Magaña como presidente, Lina María Dao Espadas síndico, primer regidor Juan Manuel Valdés, el segundo Elsie Antonia Abnal Eguan, en la tercera posición Jaime Antonio Preciado Cortés, en la cuarta Melissa Guadalupe Ramos Ortiz, como quinta Rafael Carlos Gutiérrez Herrera y en la sexta Enma Lorena Ros Álvarez. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Belló. Gracias por ver el video.